Hoy vamos a escuchar más adelante algunos testimonios del señor Echeve, la víctima directa de D'Alessio y presuntamente de Stornelli en la causa de la extorsión que padeció, tuvo que denunciar a Ercolini. Ercolini es uno de los jueces que avergüenza para siempre la justicia en la Argentina y un hombre que alguna vez, cuando hace justicia en serio, tendrá que rendir cuentas seguramente. Fue denunciado por Echeve como una manera de controlar, de combatir la intención de Ercolini, de robarle la causa a Ramos Padilla a nombre de Comodoro Pi para con esa causa ponerla en un cajón y salvar a Stornelli, que es una manera también de salvar al gobierno, a Clarín y a todos los que razan en esta verdadera mafia que conduce la República Argentina. Y no se asuste de la palabra, porque lo podemos perfectamente justificar y demostrar cuando decimos que esta gente que da extorsión, que da protección, que da espionaje, que da a la sociedad todos estos indicadores, no pueden menos que comportarse como una mafia. Y del tema de Stornelli, de lo que ha ocurrido en la semana anterior, hemos preparado este informe. Es imprescindible que el juez se haga presente a explicar cómo funcionaba esta organización delictiva que se dedicaba a hacer tareas de inteligencia, que hacía espionaje. Ramos Padilla envía 943 fojas a la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, selladas y lacradas, con un informe, con un oficio, que es realmente contundente, donde hace un punteo de todos los presuntos delitos que habrían cometido, no solamente Marcelo Sebastián D'Alessio, sino los comisarios de Gastaldi y Bogoliuk. Y evalúa los presuntos roles que habrían cometido también algunos periodistas. La verdad es que uno quiere pensar que es una imprudencia, porque si no, no podríamos... ¿Qué es eso? No sé. Hoy lo escuchaba Alejandro, que le decía, bueno, yo ahora me voy a empezar a cuidar más. ¿Y qué hacemos? ¿Nos empezamos a cuidar de nosotros? La verdad es que no sé, yo no estoy bien y estoy como muy conmovida con lo que pasó. La cuestión de relajarte, la confianza, de que es tu fuente, de que es tu fuente hace tantos años. Y te pregunta, yo no sé, y realmente quiero creer que Daniel Santoro no tenía la menor idea que lo que él le decía a D'Alessio terminaba en un informe. Este es un chat que le manda Marcelo D'Alessio a Pedro Echevez. Esto es mío. Hice que se quiebre el exdirector de PDVSA. Dos horas con Santoro y lo publica el domingo en Clarín. El lunes lo entrego a Stornelli. ¡Oh! Le dice Echevez. Es muy fuerte. Muy fuerte. Es el que me decías, el uruguayo Sipi. Aparentemente le gusta el Fox Season, pero yo que él reservaría una habitación en un hotel de Dolores y que me quedaría en Dolores un tiempito. Porque me parece que las imputaciones que le hacen, ojalá el problema hubiera sido la discusión sobre si él había pedido a través de un intermediario dinero o no. No, eso quedó casi en el olvido. Esto es mil veces más grave. Sería muy simple que todos confiásemos en el juez de Dolores, como confiamos, y en Comodoro Pi, como más o menos no confiamos. Ahí está la historia. Porque acá lo que hay que aclarar es que, digamos, es Marcelo Sebastián D'Alessio, el que se presentaba como un agente de la DEA. Es la injerencia directa de una potencia extranjera en los asuntos de la República Argentina. Por eso es primordial que actúe el Congreso de la Nación, por eso es fundamental que actúe incluso la Corte. Juan Alonso es uno de los investigadores reales más prestigiosos que tenemos hoy día en la República Argentina. Y ese aporte final es decisivo. ¿Saben lo que ha pasado en estas horas? Ercolini fue denunciado por Echeves. Lo cuenta la gente de Tiempo Argentino, por ejemplo, entre otros medios. Y esto significa que Echeves quiere evitar que esa causa que él presentó en Dolores caiga en las manos de quien solamente la quiere para clausurarla. Para jugar a lo Comodoro Pi. Comodoro Pi ni siquiera condenó a Galeano. ¿Usted me entiende lo que le estoy diciendo? Hubo que hacer un juicio oral, dar vuelta prácticamente toda la justicia para poder hacer algo de justicia en el tema del encubrimiento del atentado de la AMIA. La abogada de Echeves denunció a Ercolini por enturbiar la causa de Alesio. Esto es ya parte del bochorno en el que está metida la justicia de la República Argentina. Esta es una derivación a partir de una abogada que está mostrando tener además de capacidad profesional, enjundia. Porque esto es siempre pelearse con el sistema, con el establishment, que no perdona, que persigue y que hostiga. Estamos hablando de una verdadera mafia. Que como nunca ha quedado claro este fin de semana, marca que tiene en un solo corazón la embajada de los Estados Unidos y Clarín. Es muy difícil jugar contra esta gente. Lo vamos a desarrollar bastante más en nuestra columna de las 7 de la tarde. Queda muchísima información, Víctor Hugo. Economía, la ruptura de Cambiemos, fútbol femenino, hay de todo, pero momento ahora de...